¡Aplausos! Abierto su ventana, la piconera, la piconera, mares, el piconero Va a la sierra cantando con el lucero, con el lucero Ya viene el día, ya viene mares Ya viene el día, ya viene mares Alumbrando sus claras los olivares Alumbrando sus claras los olivares ¡Ay, que me diga que sí! ¡Ay, que me diga que no! Como no te ha querido ningún te quiero yo Mi piconera como el picón Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón ¡Aplausos! ¡Aplausos! Faja de seda lleva mi piconera ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!